Caminantes somos con una misión Matar las penas liderando el show Con energía hacemos rock and roll Liberando el alma en rebeldías roll El concierto está por iniciar hoy Cambores anuncian el destruendor Un solo de guitarra litera el show Y un bajo suena es Pizarro Rock Pizarro Rock Pizarro Rock Pizarro Rock El concierto está por iniciar hoy Cambores anuncian el destruendor Un solo de guitarra litera el show Y un bajo suena es Pizarro Rock Pizarro Rock Pizarro Rock Pizarro Rock Pizarro Park Pizarro Rock ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!